Me muero en medio de esta soledad El corazón seco de tanto esperar No veo salida, señor, ¿dónde estás? Arrastro los pies al caminar Las dudas me atacan y no sé qué pensar No veo salida, señor, ¿dónde estás? Quebrantado, hoy llego hasta aquí ¿A quién iré, señor, si no a ti? Solo tú me levantas, solo tú me consuelas Solo tú me das vida, aunque sientas que mueras Tú me restauras, solo tú me libertas Tú me das fuerzas en medio de la prueba Contesta mi oración, señor Jesús No es quien me puede salvar, sino tú Dame fortaleza para en ti esperar Dame la fe para en ti confiar Señor, por favor, ayúdame ya Pues quebrantado, llego hasta aquí ¿Y a quién iré, señor, si no a ti? Pues solo tú me levantas, solo tú me consuelas Solo tú me das vida, aunque sientas que mueras Tú me restauras, solo tú me liberas Solo tú me das fuerzas en medio de esta prueba Contesta mi oración, señor Jesús Pues quien me puede salvar, sino tú Si no tú Si no tú Solo tú me levantas, solo tú me consuelas Solo tú me das paz, en medio de esta prueba En medio de esta prueba, solo tú, señor Con tu amor me sustentas Solo tú me levantas, solo tú me consuelas Solo tú me das paz, en medio de esta prueba Y yo te pido de corazón, restáurame De tu gracia no me dejes fuera Porque el que habita el abrigo del altísimo Seguro está Uy Dime Solo tú me levantas Solo tú me levantas, solo tú me consuelas Y en tus brazos me llevas Solo tú y solo tú Y solo tú me das la vida Solo tú y solo tú Aunque crea que me muera Solo tú me levantas Porque haya comprendido que mi vida es toda tuya Solo tú me consuelas Lo que pase, lo que pase Y aunque sufra, lo que sufra Mi alma camina segura Solo tú y solo tú Porque en medio del dolor Solo tú me levantas, en medio de la prueba En medio de la angustia Solo tú me consuelas Solo tú me das las fuerzas Solo tú y solo tú Pues ¿quién puede salvarme? Solo tú y solo tú Si no tú y solo tú y solo tú Aleluya Aquí llegué Con un señor Y con un swing 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 Aleluya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!